Hola bienvenidos a Jaibana Educativa, tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Visítanos en jaibana.com Hoy iniciamos en Jaibana la preinscripción al curso taller, diseño de planes escolares. En dos modalidades, presencial y virtual. Jaibana con la formación docente Jaibana Educa se complace en anunciar su nuevo programa de formación para una didáctica más creativa. ¿Quiénes pueden asistir? Educadores, docentes, profesores universitarios, directivo docente, directores y equipos de administración escolar, estudiantes de facultades de educación. La ruta de formación tiene las siguientes unidades. 1. Presentación ruta curricular. 2. Diseño de mallas y planes de área. 3. Metodologías innovadoras. 4. Diseño de una secuencia didáctica. 5. Evaluación. El participante estará en capacidad de Diseñar planes escolares efectivos y con calidad, usando un proceso sistemático que lo llevará a estructurar una buena metodología para alcanzar los objetivos educativos deseados. Validar los elementos para la planeación de la clase a través de herramientas innovadoras. Implementar estrategias metodológicas y evaluativas para la didáctica de la clase. Usar algunos recursos, materiales y herramientas TIC que están disponibles para ayudarlo a tener una enseñanza más exitosa en la planeación escolar. Curso Taller Presencial en Medellín. Dos secciones de trabajo los días sábados. Horario, de las 8 a.m. a la 1 p.m. Incluye. Transporte al sitio del taller desde una estación del metro, material de apoyo físico y digital y refrigerios para cada día de encuentro. Costo promocional 88,000 pesos. Para grupos de 3 docentes 78,000 pesos cada uno. Para grupos de 5 docentes 78,000 pesos cada uno más un uno gratis. Curso Taller Virtual. En tu tiempo y a tu propio ritmo. Acceso al curso con las guías paso a paso. Materiales y recursos de apoyo digitales. Dos encuentros en línea de apoyo. Chat, Skype, Zoom. Sin horarios tú seleccionas tu tiempo. Costo por persona. 50,000 pesos barra o 16 dólares estadounidenses. Grupos de 3 personas 45,000 pesos o 14 dólares estadounidenses. Grupo de 5 personas dólar 45,000 pesos más un gratis o 14 uns dólar más un free. ¿Te interesa? Cupos limitados. Inscríbete nos pondremos en contacto contigo. En la parte de abajo de este video tendrás el link de preinscripción, y allí te enviaremos toda la información que requieras, incluyendo las fechas y el sitio de la capacitación presencial. Bienvenidos. Y gracias por preinscribirte. Soy Claudia Patricia Parra y te acompañaré en la formación. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, comparte el video en tus redes sociales o activa la campanita para que seas notificado la próxima vez que subamos un video. Gracias por acompañarnos. Y no olvides visitarnos en jaivana.com ¡Gracias! ¡Gracias!